Tabata Jalil es una de las conductoras de televisión azteca más queridas en la pantalla chica por su carisma y belleza. Aunque la guapa integrante de Venga la Alegría se ha caracterizado por su tierna manera de ser, en redes sociales demuestra que derrocha sensualidad con cada publicación que realiza. Tabata inició en la televisión mexicana como reportera del programa a quien corresponda que estaba a cargo de Jorge Garralda. Pronto, su sencillez y la manera de transmitir la información la hizo crecer dentro de la televisora de la Jusco y llegó a formar parte de la familia de Venga la Alegría. Aunque en un principio Tabata solo aparecía en algunas secciones esporádicas del matutino de televisión azteca, pronto logró ganarse el corazón de más televidentes que la querían ver mayor tiempo a cuadro. Los reportajes de Jalil para Venga la Alegría son de los que más disfruta la gente, por lo que su presencia ha logrado darle realce al programa. En redes sociales, la conductora ha destacado por estar muy cercana a sus fans quienes no dejan de elogiarla por lo bella que es. Actualmente, Tabata Jalil cuenta con 2.4 millones de seguidores en Instagram quienes están al pendiente de cada actividad que realiza. En las publicaciones de Jalil abundan aquellas donde presume los atuendos que utiliza para el programa matutino de televisión azteca, aunque también disfruta de compartir fotos en los que luce prendas deportivas. En varias ocasiones, Tabata ha compartido videos e imágenes donde se le ve realizando sus rutinas de ejercicio, para tener una figura de envidia. No obstante, los fans se han dado cuenta de que a la presentadora le gusta posar sobre la mesa. En distintas publicaciones, Jalil se ha dejado ver sobre distintos escritorios, tocadores y tableros que emplea para mostrar sus atributos. Las mesas que ocupan la presentadora suelen ser de camerinos y las que se encuentran en los foros de grabación de Venga la Alegría. Con distintas poses, Tabata ha presumido su gran sonrisa en cada fotografía, además de sus atuendos que miles de seguidoras quieren copiar. En cada publicación, Jalil ha recibido halagos para sus torneadas piernas, las cuales suelen ser las protagonistas de las imágenes.